Bueno muchachos, hoy empezamos el día triste Sí, amaneció pinchada esta bebé Así que, toca llevar la empujadita Aquí le eché un airecito porque Paisa mucho Porque para apagar grúa no aguanta Entonces toca ir a echarle aire Y de ahí coger para mondillantas A ver si no las despinchan porque se acuerdan que Uy esta mierda pesa mucho Uy no, que buena esta pesa Upa, cuidado Ay no, esta buena pesa mucho Yo voy sudando Y más con el casco puesto por hacer el video Cuidado Ay no, descanso Descanso un poquito Ay no Miren muchachos, esta totalmente pinchada Se le metió un tornillo Horrible Ya casi Qué sexy Bueno Esa Si me reayuda antes que me va a ayudar a empujar y Graves Hasta la esquina hay un despinchadero Al menos que le echen aire Aquí se ayuda a mí un poquito Es que hay subida De acuerdo De pronto se te cae De pronto se te cae No se me ocurrió prenderla Te vengo sudando Ay no Igual tocas perra que caliente Ay no Llega Correte Dame permiso Si chequeo Bueno te vas besino Besi aire Buen día Está re sucio Toda esta semana lloviendo Bueno, Mananalo ya está haciendo esa lecita Tiene ese vero tornillo Bueno, Chimo, le voy a que sepa que nos lleve a abundillantes Bueno, Chimo le voy a que sepa que nos lleve a abundillantes Y ya está, ya está, ya está Ay, qué rico ese vientico, estaba sudando mucho Y bueno, muchachos, como pueden ver Se le metió un severo tornillo Y ya vamos aquí Para Amundillantas, donde compré las llantas Porque pues obviamente cuando las compré Me ofrecieron que la primera pinchada Era gratis Y esta es la primera vez que se pincha Así que estaba echando un poquito de aire Para que me llegue Y poderla despinchar Y poderla despinchar Lo único es que No tengo la factura que compré las llantas Pero si tengo el comprobante Que pague tanta cantidad En un de llantas con la tarjeta de crédito Vamos a ver si me hacen La despinchada gratis que ofrecen Y ya está Ay, ve' que sue de ando Y me abro a chine el casco Y voy al afán Bueno, está aquí, Omar, el que nos dice Qué linda Zaytona van, está re linda Buenas tardes, es que se me pinchó la llanta Y pues las compré hace un mes, entonces me dijeron Listo, gracias Ya salimos de moni llantas, afortunadamente sí La primera despinchada es gratis después de haber comprado las llantas aquí Entonces este Europecito es excelente servicio Qué bacano No les pude grabar porque vea mucha gente allá Bueno, ahora para sacar esta vaina tan pesada Uy, siempre pesa hartísimo Sí, Omar, para sacarla en reversa Uff, además que es bien pegadita Eso, así más fácil A ver qué diferencia No, 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 no No, ya va a empezar a llover Qué flojero este clima Bueno muchachos, excelente servicio Así que yo despinchadita Y gratis Claro que siempre es gratis porque es la primera vez que se despincha en el lugar donde compré las llantas Por esa razón sale al gratis Y bueno muchachos, esto es por todo el video de hoy, gracias por acompañarme Y espero se gocen el día de Halloween Claro que hay diferencia Qué rico como agarran estas llantas Ya va a llover, qué flojera Clima de Bogotá en la mañana Severo sol Y en la tarde Lluvia torrencial Lluvia torrencial Lluvia torrencial Lluvia torrencial Lluvia torrencial